Altos del María es reconocida por tener los mejores proyectos de montaña de Panamá y hoy nos acompaña Javier Quiroz. Javier, bienvenido. Cuéntame lo nuevo que trae Altos del María. Gracias a los amigos de Entorno Urbano. Altos del María le trae su nuevo proyecto, Valle Bonito, que es una urbanización exclusiva dentro de lo exclusivo que ya es Alto del María. Por primera vez vamos a tener una urbanización que contará con su propia garita de control de entrada. Va a tener su propia área social con piscina y salón de reuniones. Y bueno, es algo que está simplemente hermoso, a 900 metros sobre el nivel del mar, garantizando un clima fresco de montaña. Y Javier, cuéntame de las promociones que tiene en Altos del María. Bueno, actualmente tenemos una promoción en una urbanización llamada Galicia, que los terrenos empiezan desde 3.000 metros cuadrados en adelante y los precios desde 70.000 dólares. Sabemos que Altos del María tiene muy buenos planes de financiamiento. Cuéntame sobre eso. Es correcto. Nosotros financiamos todos nuestros proyectos, los lotes que ofrecemos, con un abono mínimo del 10% a un plazo máximo de 15 años. Es una oportunidad para que todos puedan tener su terreno en Alto del María. Tenemos tres promociones específicamente. Una sería el financiamiento a corto plazo. A todas estas personas que quieren pagar su lote en un plazo rápido, ofrecemos un año de plazo máximo sin intereses. Tenemos también una promoción en la cual usted lleva el lote ahora y empieza a pagar en enero del 2019. Y la tercera opción a escoger sería que usted tome el financiamiento y todo lo que usted abona los primeros seis meses va todo 100% a capital. La verdad es que Altos del María cuenta con proyectos y promociones espectaculares que esperan por usted. No dejen de contactarnos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Seguimos con más de Entorno Urbano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!